hola chicos vamos a crear en este vídeo una un efecto así medio medio neblinoso que hay algo así como que la foto tenga tiene ahorita un buen contraste la foto esté más apagada así como que fuese un invierno más frío con un poco de bruma neblina así que vamos a aplicar todo de photoshop sin ningún complemento externo que también se podría aplicar y podría ser de diferentes formas siempre hay muchos caminos vamos a hacerlo todo con photoshop mira ya la capa original voy a duplicar no quiero tocarla por si acaso ok control j no lo voy a tocar y por acá yo voy a escoger mi herramienta corrector puntual para borrar por acá algunas cositas que tengo acá ok voy a borrar algunas cositas por acá que no quiero por acá que no quiero borrar por acá esto de aquí borrar por aquí listo a ver por aquí vamos a borrar ya por ejemplo ok ya borramos hay algunas cositas tú lo puedes hacer con cualquier herramienta depende también la foto que tengas pues no depende también la foto que tengas yo ya tengo aquí ya he retocado algunas cosas también puede usar la herramienta quitar si quiero para poder hacerlo pero ya lo hice con el corrector puntual ahora a esta capa vamos a bajarle un poco el contraste ok así que nos vamos a ayudar vamos a decirle una capa de ajuste de niveles lo puedo hacer directamente control pero vamos a hacerlo con capa de ajuste de niveles porque me da la oportunidad de cambiar de hacer algún cambio posiblemente así que no voy a moverle sabes que con esto se consigue contraste y también con los claros no con los ojos y con los claros pero los contrastes lo haría mucho más nítido así yo no quiero contraste yo quiero descontrastar así que el negrito que está abajo este de acá este oscuro lo voy a dar a la derecha para que le quite detalles de los negros ok así que ves que se baja cuánto le pongo esto esto este valor va va a variar según la imagen entonces por ahí tú escoges un valor que tú creas que se pone así medio neblinita así como que me ha apagado y al poner por aquí por ejemplo ahí listo entonces la imagen estaba así ahora está así ya y ya la pagué le quite contraste ahora voy a hacer nuevamente voy a quitarle contraste pero vamos a darle con brillo y contraste con otro ajuste brillo y contraste el contraste lo voy a bajar también por acá que es más útil ahí sabes le voy a bajar el contraste con el ojito miro ves antes ahora si ya le bajo el contraste ya le bajo el contraste y ahora vamos a quitarle un poquito el color ok un poquito el color muy suavemente le voy a decir tono saturación una capa de ajusto de tono saturación y la saturación la voy a llevar a la izquierda porque a la izquierda para quitar un poquito o que hay un poquito el color de la imagen o que para desaturar el ojito antes estaba si ves un poquito más quitarle un poquito más por aquí a ver cómo estaba antes así ves y con esta desaturación le quita un poquito la tonalidad y está más apagada todavía ahora vamos a aplicar unos efectos así como que de humo neblina obvio que yo si tengo alguna foto algún comento lo podría aplicar fácilmente no como humo neblina la podría aplicar pero vamos a hacerlo de photoshop para eso voy a ser una capa nueva vacía y me aseguro por favor que aquí que el color frontal el color de fondo sea blanco y negro o también negro y blanco como quiera aquí un clic aquí que sea negro y blanco un clic estoy en la capa nueva y le vas a decir filtro interpretar nubes que es un filtro bastante utilizado ok nubes me salen unas nubes pero más feas ok pero son nubes ok entonces yo no me voy a quedar con esto sino que voy a agarrar por acá un escojo una zona que yo desee por ejemplo yo me voy por acá no hay una zona en particular no siempre escoger esta zona no porque el filtro va a cambiar el filtro va a cambiar según cómo se vaya aplicando ok el filtro va a cambiar por ejemplo si yo voy a caer le digo otra vez filtro nubes ok va a cambiar viste si digo otra vez filtro e interpretar nubes otra vez va a cambiar sobre lo que ya está así que escojo una zona hacia al azar por acá por ejemplo como la imagen es horizontal voy a escoger una selección también horizontal no voy a coger vertical horizontal ok para que sea más fácil adherirla por acá y cojo la zona que quiera y a esta selección le dices control j para que se duplique esa parte la capa de abajo no sirve si quieres la ocultas un toque pero no sirve ya esta capa la basa estirar por acá control t y la basa a estirar ok la voy a estirar le digo enter y a esta capa le vas a decir en lugar de normal trama para que los negros se vayan y le ponen multiplicar se va a lo blanco y eso ya más parece humo viste le pongo trama sé que se va a lo blanco ya que así ves como una neblina y a esta neblina vas a decirle filtro un poquito si es que gustas a desenfocar gaussiano y le meto un poquito p de desenfoque ok a ver que le meto bueno que le meto bastante por acá ves mira uno puede ir jugando con esto según lo que quieran yo quiero que no se vea tan marcada así que le voy a poner por acá un poquito más por ejemplo por ahí ok unos ciento y tanto le voy a decir ok ya está acá para vos a ver máscara y voy a quitarle un poco la máscara La chica que está aquí ok en general grandote dureza cero un poco más pequeño un poquito más pequeño dureza cero y en la máscara le voy a quitar pues a ella ok no quiero que esto esté aquí alrededor así de ella por acá en su perro tampoco por acá ok por ahí hay entonces le quito un poco ahí de esto por acá al costado así es le quito por ahí un costado un poquito y esto de acá si lo dejo mira y antes estaba así ahora está así si gustas a esta capa le puede bajar también la opacidad ok le bajas un poquito la opacidad para que no sea tan tan fuerte ahí está listo puedes jugar con esto y hay algo que podrías aplicar si es que quieres que son complementos mira yo acá tengo un pincel un pincel que se llama pincel de polvos el pincel poder ahí hay varios pinceles bonitos a una capa nueva y lo pinto blanco es ahí también el pincel de polvo actúa de esta manera pero yo no voy a hacerlo así ese pincel de polvo lo consigue gratis ahí en photoshop en la foto la he bajado de pepsi la muchas gracias a pepsi le tengo ahí la foto pepsi el foto y el pincel lo bajé de bruce y si creo que es listo bruce y si la primera que sale hay muy buenos pinceles también hay bruce y si listo ahí está y entonces si es que quiero puedo aplicar complementos pero yo no voy a aplicar ningún complemento en nada a esta capa de aquí bueno esta capa si quiero la oculto un toque no me interesa o que esta capa la voto si quiero la voto no me interesa a esta capa de acá la puedo duplicar control jota y la voy a poner un poco así como que más arriba así más arriba por aquí y ahí más arribita y me voy aquí a la máscara y le digo con un pincel normal en esta capa pinto por acá si voy a quitar por acá un poquito para que no sea tan marcado por aquí y esta capa esta segunda que aplicaba es más para el fondo ahí está un poquito más y ahí tengo por ejemplo ya la neblina la bruma no ahora también puedes trabajar con un matiz darle un matiz por ejemplo voy a hacer una capa de color uniforme también podría ser degradado pero color uniforme y escojo un color por ejemplo a ver un rojo un rojo le pongo luz suave luz suave y le pones un eso si le bajas la opacidad regular ya yo le voy a dar a cada unos 25 unos 30 por ahí mire me da una apariencia así como que más roja pero si quieres doble clic le puedes por acá poner violeta celeste ok azulito azulito queda chévere creo a un hito más frío pues no más frío también como hay un poco de luz iluminación le puedes poner por acá un naranja pero bajito el naranja por ejemplo también podría jugar con eso eso es como que más tarde no más más por la tarde pero si puedas así como un azul por acá este azul es más como que más mañana cierto le digo ok entonces tú puedes optar ahí por un por un color que sea de tu agrado y finalmente si es que quiere hacer una capa nueva con uniforme pero blanco totalmente blanco igual la máscara escojo un pincel bastante grande 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 dureza cero y recupero aquí a la chica aunque recupero chica varias veces clic 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 y bastante veces y creando una viñeta blanca le hago un clic por acá mira un poquito más se ve ahí es como estaba la foto originalmente a ver pues el equipo y derecho un toque miniatura pequeña mira si le quito si persona la tecla al option en más y un clic en la capa original antes estaba así y otra vez opción y ahí otra vez viene todo pues ahí tienes por ejemplo una imagen que tenga un efecto sin neblinoso en algún momento que lo es eso también para divertirte ok chicos entonces ahí te dejo este videíto si te gusta le pones like lo compartes lo comentas chau chau chico nos vemos en un próximo vídeo i